Bienvenidos a Código Urbano, el espacio dedicado al reggaetón, al hip hop y a la música urbana. Como siempre, desde aquí le saluda Alex Batista. Después de recoger básicamente halagos y elogios en los Estados Unidos y finalmente en Europa, donde también acaba de realizar una excelente gira, dimos con él. Él es Chancha Vía Circuito, un proyecto que está encabezado por el músico y productor argentino Pedro Canales, a quien quisimos invitar para escuchar algunas de las canciones que conforman su último trabajo discográfico titulado Río Arriba. Chancha Vía Circuito es un proyecto que integra también el colectivo CICE, que es una de las expresiones más internacionales que tiene hoy por hoy la nueva música popular argentina. Los invitamos a recorrer este maravilloso viaje de Pedro por el relieve andino, con ustedes y con nosotros aquí en Código Urbano, Chancha Vía Circuito. Código Urbano, Chancha Vía Circuito Código Urbano, Chancha Vía Circuito. 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 Tanto servirle al amor Andando juntos, juntitemos de amanecer Música Hace bien el carnaval de vicio Me hace aborrecer Por medio del majadero Andando juntos, juntitemos de amanecer Música Hace bien el carnaval de vicio Me hace aborrecer Y a entretener los copleros Andando juntos, juntitemos de amanecer Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De tocar solo se sumó Miriam, se sumó Federico y Andrea, más un charanguista y un guitarrista que ahora no están. Que hoy no están. Son invisibles, hacen de Hásper acá. Pues suerte que tuvimos a vos también colaborando. ¿Y por qué madurar? O sea, este no es tu primer disco, ¿no? No es el primero, pero el primero lo había producido solo en mi casa. ¿Cuántos discos tienes? Dos. Dos. ¿Este sería el segundo? El segundo disco. Ok. ¿Y qué mejoraste en este con respecto al primero? ¿Qué crees? Yo quiero creer que muchas cosas, pero sí, un poco el sonido un poco mejoró y también esto de estar colaborando con más artistas es mucho más divertido y hace más interesante el disco en general, ¿no? Y también te afina un poco la puntería, digamos, de tener la primera experiencia y saber más o menos qué es lo que agrada, qué es lo que gustó de lo que hiciste, como para reforzarlo en el segundo disco, ¿puede ser? Y en realidad no pensé de esa manera porque cuando pienso así no me sale. ¿Y qué digamos? De hecho, salió un disco totalmente distinto al primero. El primero exploraba mucho más la cumbia, los ritmos latinos y este se vino como un viaje por los Andes, como dijiste al principio del programa. Se vino con mucho más esencia del folclore. ¿Y cómo reciben afuera, digamos, esta música en tu experiencia? Y la reciben bien. ¿Sí? Es como, sí, causa sorpresa, ¿no? No están por ahí acostumbrados a la mezcla de ritmos y todavía hay muchos países donde se desconoce la música de Sudamérica. ¿Y por dónde fue que estuviste recién? ¿Me mencionamos que estuviste en Estados Unidos, en Europa? Y, claro, vengo de una gira donde estuvimos en Dinamarca, en el Rosquilde, en Alemania, en España. ¿Qué más? Varios países, digamos. Sí, muchos, sí. Mucho movimiento. Sí. Igual, no es la primera vez que salen a través del sello del país, ¿no? No, o sea, es como la décima gira. Es como la décima gira y han venido acumulando, digamos, experiencias también en ese sentido. ¿Todas las experiencias en este sentido fueron victorias o hubo alguna derrota? Y siempre hay derrotas, pero al final no merecen ser llamadas derrotas porque algo siempre aprendes. Algo siempre aprendes. O sea, si tenés que tocar para 10 personas, igual se aprende tanto como si estuvieses frente a 5.000. Y cuando los llaman, los llaman como algo exótico, como algo curioso o como algo que realmente les atrae ese folclor, esa cultura, ese sonido. ¿Qué tú crees que les atrae cuando los contratan? Y creo que les atrae que es nada, como les suena muy fresco, ¿no? Como algo a lo que no estaban acostumbrados a escuchar, algo que les toma por sorpresa. Y no te piden, por ejemplo, el tango. ¡Eh, che, cantate una de Gardel! No, no. No me piden tango. Creo que a esta altura el tango electrónico ya se hizo famoso. Es tremendo como ha evolucionado, digamos, todos esos géneros a través de la música electrónica. ¿No es increíble eso, no? Sí, la oportunidad que tienen estos ritmos con la música electrónica es de reinventarse, de dar de nuevo un paso más y poder llegar a nuevas generaciones también con cosas que son de otro tiempo, ¿no? Y ustedes, desde la electrónica, ¿qué consideras que ha sido, digamos, el aporte para estos géneros? ¿Folclor, la cumbia misma? ¿Cuál consideras que ha sido el aporte? ¿Y el aporte es, de alguna manera, bueno, reinventar, como darle una nueva mirada, nuestra mirada acerca de esos ritmos? Yo te lo diría así. En México aparecen todos los cumbieros con unos sombreros así. Acá aparecen los de la cumbia con unos teclados así, unos pelos por acá. Nada que ver contigo. Ya eso es un aporte. Sí. Cero pelo largo, cero sombrero. Sí. Me dedico a la parte musical. La parte de cranear. Sí. Cranear, ya eso sea, o sea, no hace falta disfrazarse para disfrutar de la cumbia, como quien dice, ¿no? Así es, de cualquier ritmo, de cualquier género. Y también, digamos, también hay una diferencia en cuanto a los ingredientes musicales, porque, bueno, hay lugares donde la tocan con acordeón, acá la tocan con el teclado. ¿Cómo ves eso? ¿O no? ¿Estoy diciendo alguna cosa que a lo mejor...? No, 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 es así. Sí, en cada país, cada ritmo adquiere su color particular, ¿no? Es como, de alguna manera, lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora, como grupo Chancha Via Circuito con Miriam García y a todos los demás artistas del colectivo CISEC, ¿no? También dar una manera de mirar las cosas que suene particular. ¿Y crees que desde afuera, digamos, ya consideran la cumbia argentina como parte de las cumbias, cumbias, cumbias que andan dando vueltas? Sí, ya se distingue, ya se ganó. Seu trono lo tiene, ya ha ganado. Buenísimo, buenísimo. Eso, también gracias a la cumbia villera, ¿no? Que a mucha gente no le gusta, pero, bueno, en otros países causó un impacto impresionante. Del disco, ¿qué me puedes decir? ¿Para cuándo lo presentas? ¿Vas a hacer alguna movida de ese tipo o lo estás tocando así, digamos, en lugares diferentes? Y ahora, con esto de estar con el grupo, lo estuvimos presentando en Tecnópolis el 29 de julio y ahora el 19 de agosto también, gratis. Quiero que me sigas contando después de la pausa, ¿puede ser? Claro. Vamos a hacer un corte y ya seguimos con Chancha Via Circuito aquí en Código Urbano. Amigos, seguimos aquí en Código Urbano. Gracias por quedarse con nosotros. Seguimos aquí investigando un poco la historia de este grupo que nos acompaña hoy, encabezado por Pedro Canales. Hablamos de Chancha Via Circuito. ¿Por qué Chancha Via Circuito? A ver, ¿es el nombre? Es el nombre de un tren que sale acá a unas cuadras en Constitución. La Chancha Via Circuito conecta acá a la ciudad con el sur de la provincia. Es un tren, un viaje muy bueno, muy lindo que hace. La Chancha se le decía a la vieja locomotora diésel. Y el circuito no es todo el recorrido que hace yendo de Bosques, Varela, Emberazategui, pega la vuelta y vuelve a Constitución. Nada que ver. O sea, ¿saben qué? En términos musicales, la Chancha, cuando nos referimos a la Chancha, a veces se señala el instrumento grave que toca el baterista. El grande le llama la Chancha. Y yo dije, bueno, ¿será como una Chancha electrónica? No sé, o sea, ¿qué quiso decir? Y mira la explicación, es un viaje en tren. Es un viaje que te ha llevado a un montón de gente porque Chancha Via Circuito ya es como que tiene sus años. ¿Desde cuándo es que estás tocando con este proyecto? Desde el 2005 empecé con los primeros demos. Desde el 2005, en paralelo, digamos, con la creación de ZZ Records, ¿no? Exacto, sí. Alrededor de 2006. Eres fundador de la movida. Y se puede decir que empecé con ellos a la par, ¿no? Colaborando con las fiestas y... ¿Y cuántos artistas ya tiene ya ZZ Records? Y ya somos alrededor de... Yo digo ZZ Records, ¿viste? Pero es CISEC. Sí, sí. ¿Tiene dos ZZ? Alrededor de nueve, diez artistas. Ah, muy bien, muy bien. Y siguen, digamos, con esa movida de que van, están en todos lados, pero no están en ningún lugar. Es como que se mueven rarísimo, ¿no? Y cada vez que tenemos oportunidad vamos a presentarnos donde sea. En el Chaco, en Perú, en Bolivia o en Europa, ¿no? Y volviendo a lo que decíamos ahorita un poco de las victorias y las derrotas. Es como que ya una de las grandes victorias es que ya el sello se ha consolidado. El trabajo es como que se ha afianzado a la vista de un público, ¿no? Sí, por suerte hay... Ya se ha ganado su espacio. Se ganó su espacio y lo bueno es que sigue creciendo, ¿no? Sigue cada vez más gente enterándose. Dos cositas brevemente. Me gustaría que tus músicos hablen qué se sienten, qué sienten tocando acá con el grupo, cómo se sienten. Me gustaría que... ¿Cómo se sienten? Hola, ¿qué tal? La verdad que... Hola, ¿qué tal? Ahí tienes tu cámara. ¿Qué tal? Yo me incorporé en este proyecto recientemente, el año pasado, y la verdad que me pareció súper interesante la integración, ¿no? De poder llevar la urbanidad a, bueno, federalizar un poco la música, tanto para llevar afuera como para que lo que supuestamente es de afuera, que a veces ponemos tantos límites desde la capital, nos cuesta integrar, ¿no? Así que yo estoy muy contenta de formar parte de este proyecto. ¿Y ustedes? Bueno, yo vengo del folclore profundo, del canto con caja bien, bien básico y, bueno, me llegó un tema de Pedro que había tomado una grabación que había hecho con otra compañera en el disco de Leda Valladares en American Queros y yo la verdad que no soy muy afecta a este tipo de música electrónica, pero realmente lo que escuché de Pedro me pareció que el tema había ganado mucho y le dije, sí, me encantó. Y ahí Pedro aprovechó para invitarme y empezamos a hacer unas reuniones donde él me pasaba unas bases, yo canto algo del repertorio del canto con caja y van quedando los temas y se van armando. Y feliz porque es como otra beta y la verdad que Pedro le da ese carácter, le realza el carácter de la esencia, ¿no? De lo étnico. No improvisa en otra clave, sino en la clave bien folclórica y eso realmente a mí me llama mucho la atención y me incorporó totalmente fluida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y el maestro? Maestro, a cargo del ritmo. Yo también vengo con cosas de folclore, investigando y la verdad que en un viaje a Mar del Plata con un amigo, Gerardo, que también toca en una banda que está en el Cisse, Tremor. Bueno, estábamos escuchando a Chancha y yo dije, ¿qué es esto? Viste todos los timbres, como la paleta que usa, todos los ritmos, como que, bueno, acá es como tratar de acompañar esto. Es como que estoy aprendiendo con Miriam y tratar de sumarme a todo lo industrial, con raíces folclóricas, con toda la fusión. Bueno, ¿dónde se puede contactar contigo el público? ¿Dónde vas a estar tocando? Bueno, la página es chanchaviacircuito.com o zzkrecords.com. Y bueno, mañana jueves voy a estar haciendo un DJ set de mis temas en Tecnópolis también a las 6 de la tarde. Y el 19 de agosto con Miriam, con Andrea, con Fede, con Charango y Guitarra y Visuales de Paula Duró también en el Espacio Joven de Tecnópolis. A las 6 y media. Me encanta porque estás tocando, porque estás activo y porque la música no para. Muchas felicidades. Gracias. Te esperamos siempre y saludos a los amigos de ZZK Records. Gracias. Amigos, hemos llegado así al final de este programa. Esto ha sido Código Urbano, el espacio dedicado al reggaetón, al hip hop y a la música urbana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. No soy como el árbol seco. Que se ha muerto la sombra. Ay, mi señora, y que ya nadie lo venga, ay, mi calorita, ¿ya dónde se hallará? Música Una cosa estoy buscando, ay, mi señora Una cosa estoy pidiendo, ay, mi palomita, ¿ya dónde se hallará? Música El amor que estoy llorando, ay, mi señora Y la dicha que no tengo, ay, mi palomita, ¿ya dónde se hallará? Música 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 Quisiera pasar el río encima de un tomate Vaya y vuelva y no se duerma, ay, no se duerma Música 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 Música